¡Somos milenios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí, ahí! ¡Está crackeado! ¡Ajá, Hallen! ¡Por aquí! ¡Salió! ¡Salió Hallen! ¡Aquí! ¡Ahí, hay otra! ¡Fue uno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! 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 ¿Qué le da? I am hungry too bro You stand B and D. Mountain Paragraph !!! Wut ba... Succer en el marco ¿Aquí es donde está? ¿Aquí es donde? ¡No! 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 ¡Vamos! Se escucha mal... Se escucha mal. Adel, se escucha mal tu cosa. Ok, ok, ahí. ¿Están conmigo aquí? Green. Oh, de aquel lado, está solo. ¿Dónde están ellos? ¿Contigo ahí adentro? No, no. Creo que se movió un poquito. Eso fui yo. Creo que se movió para el baile, para el baile. Señora, hay un ghoul ahí. Están acá abajo mío. Están abajo mío. Están ahí, están ahí, están ahí. Después para abajo. Después para abajo. Tiro mina, tiro mina, tiro mina. Creo que va a seguir corriendo. No, no, no. Aquí, aquí, aquí. No, no, no. Hay muchas mina ahí. No, no. Estoy comprando tu guana. Estoy comprando tu guana, estos vuanas. No, ni... Puedes, pie, piense. Puedes, pie, piense, pie. Puedes, pie, piedra mío. No, tengoịos aquí arriba. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tunnel? ¿Dónde está el tunnel? ¿Dónde está el tunnel? ¿Dónde está el tunnel? ¿Están matando? Sí, todo bien Me voy por el bulan, ahora sí Oh shit, casi los mato, loco Lo tomé, lo tomé Ya, ¿por qué asesinos soy yo, loco? Con esa pistola WTF Ya empezó, sí Sí Y ahora que se atreva Después de esa partida, ¿qué le hice? Sí Oye, ese tigre tiene que estar aquí Estás crackeado Está batido ahí ¿Dónde cayó? Acá arriba Sí, se ha tirado, se ha tirado ¿Tumbado? Loco Yo soy un duro, loco Yo soy un duro, loco Con este night, pero... Ya, hermano ¿Te adivino? Súbete, quédate ahí arriba, Jade Quédate ahí arriba Ok Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ay, casi... Casi... Bueno, bueno, bueno Yo casi lo mato ahí Me la IP, me la IP Me la IP Tumba ese, tumba ese, tumba ese Ok Bro, vio, vio, vio Сейчас hombre Vio, vio Sí, ese tío está parado ahí arriba del edificio contigo donde? subieron subieron ahí contigo tumbao ahí tumbao noi lo senti no, es elatsu esta ahí esta ahí donnion market donnion market cuidado que nadie le doy vito a la caja ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Diablo! 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 ¡Oye! ¡Pero cayendo a mi yo! ¿No lo crees quién? si, 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 ya que lo maté ah, la prenda que tenemos to' somewhere yo no take sittens oh, oh my dear pero bueno estamos jugando bien los conjuntos así que se juega aquí seguro hay gente aquí arriba o vamos a coger la vaina cayeron gente aquí está aquí está aquí suban arriba compre bailar compre bailar hay que comprar y donde está la paso bien aquí no la escalera esta no llevamos más boludo señores cojan eso cojan eso para que se revivan rápido guill copre esto toma guill buy self-surride i y ¡Sigue por abajo! ¡Sigue por abajo! ¿Tiene subida este? ¡No! ¡No! ¡El último que está allá! ¡Venga! ¡A este que está aquí! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Vamos! ¡Cuidado con lo de la montaña aquí! ¡Se ve un trope! Pero ustedes quieren 3 peces para el mismo medio siempre ¡No! Pero este es mejor edificio hermano ahora mismo ¡Está loco! ¡Es peor! ¡Pura visoso! ¡Pura visoso ahí! ¿Cómo se sube por acá? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos por aquí atrás! ¡Vámonos por aquí atrás! ¡Por ahí! ¡Por aquí atrás! ¡Diablazo! ¡Ya me reventaron! ¡Vámonos por la derecha! ¡Por aquí! ¡Diablo! Tenga en cuenta que acá había uno por aquí ¡Ahí! ¡Penga en cuenta! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Quítate toda esa marca! ¡Quién todo esa marca! ¡Es el diablo! ¡Lo para aquí! ¡Lo para aquí! ¡Apau! ¡Voy derecha! ¡Derecha! ¡Quién hay gente ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No te salgan! ¡No te salgan! Poniéndome placa Mi gente, ten a cuenta aquí Bueno, bueno, de donde Sapió, Sapió Está bien, pero está abajo, está abajo No, viene por aquí ¿Qué? Es que lo que necesitan Placa No La gente al paso, mi gente La gente al paso Tengo gente aquí atrás con nosotros Se está matando, se está matando Le di, le di a uno Revive, revive No, no falta uno No, no falta uno No, no queda uno Ay, mis hijos No 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 Ay, la jugamos bien No 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 ¡No!